y lógicamente las medidas que han tomado desde la Liga. Hola, sí, bueno, buenos días. Bueno, el pasado domingo, lamentablemente, dentro del campo de juego hubo una situación que no tiene que pasar. Hubo una agresión hacia un árbitro, de un jugador del club Arrayane, con la camiseta número 8, agredió físicamente al árbitro, el cual tuvo que ser hospitalizado. Cabe remarcar también que el jugador del club este implicado, el club se puso a disposición siempre, lo trasladaron al hospital. Bueno, después el chico es de Lago Pueblo, el árbitro, se descompensó en Lago Pueblo, tuvo que ir al hospital de Lago Pueblo. Estaba ahí por ser trasladado a Esquel, por suerte no pasó a eso. Y bueno, lamentablemente, nada, estamos hablando de... ¿Una agresión muy feroz para que el hombre termine internado y con pronóstico de derivación? Sí, sí, estuvo con suero, estuvo en observación varias horas. La verdad que, bueno, estábamos todos preocupados, todos los clubes, el club implicado y todos los que formamos parte. Lamentablemente había un montón de familias, chicos esperando, otros clubes para jugar. No es una linda imagen la que se vio, no es lo que buscamos como liga que se vea. Por suerte estos hechos no pasan. Y bueno, cuando pasan, lamentablemente, hay que actuar como se debe. Son hechos que no tienen que ver con el deporte, tienen que ver más con una violencia y que no tiene que pasar en un campo de juego. Vamos a jugar al fútbol, nada más. ¿Ya está establecida la sanción para el agresor? Sí, en lo que es por parte penal, digamos legal, fuimos a la comisaría a realizar la denuncia correspondiente. Los clubes que salieron de testigo con la declaración. Eso por la parte legal. Por la parte de la liga se tomó la decisión de declarar a la persona no grata que no vuelva a participar dentro de la liga en un equipo de fútbol y que tampoco sea espectador y no se le permita el acceso. Más que nada porque inculcamos los valores de lo que es el deporte y todo lo que no sea relacionado con el deporte no lo vamos a permitir. Marcelo, ¿y se le corre vista también a otras ligas para que tomen la misma determinación que una persona así de violenta? Y la verdad que sería genial, sería genial, se comunicó y bueno, también es un poco hacer eco de esto para que no vuelva a pasar porque no solamente en la liga sino en un campo de juego, no solamente en nuestra liga se ven las familias que acompañan, somos amateur, un deporte amateur que quiero decir con esto que el árbitro, por ejemplo, se perdió toda la semana de laburo, la fuente de ingreso, después los chicos, adultos que juegan, laburan también en la semana y por ahí estas cosas terminan perjudicando en la vida cotidiana de cada uno. Bueno, AFCA se caracteriza...